Las autoridades de policía de Barranca Bermeja dieron a conocer la captura en flagrancia de un joven de 22 años de edad conocido como Marvin, quien tenía en su poder una subametralladora mini-UCI con varios cartuchos para el mismo. Seguimos combatiendo la criminalidad en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Es así que mediante labores de patrullaje, unidades adscritas a las estaciones de policía Barranca Bermeja logran la captura en flagrancia de este joven de 22 años por el delito de porte ilegal de armas, al cual se le halla en su poder un arma de fuego tipo subametralladora con 48 cartuchos para el mismo calibre 9 milímetros. Según las autoridades, se han capturado 146 personas en todo el departamento de policía del Magdalena Medio por porte ilegal de armas de fuego. Quiero decirle a la comunidad que vamos a ser fuertes con la delincuencia. Y he informarles que en este momento llevamos 146 capturas por porte ilegal a nivel departamento de policía Magdalena Medio, de las cuales 66 de esas capturas han sido aquí en Barranca Bermeja, logrando la incautación de 87 armas de fuego en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Agradecemos a la comunidad cualquier información que nos puedan brindar para prevenir cualquier tipo de delito que se pueda presentar en el Distrito Especial. La policía invita a la comunidad a reportar cualquier hecho delictivo que permita la captura de quienes estén atemorizando a las comunidades.